Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Vamos con una serie de spots, ya sabéis estos vídeos son los que enseño los mejores ángulos, trucos y demás que conozco Y bueno, como ya sabéis este tipo de vídeos tampoco tienen una edición muy bestia Porque al final pues tampoco se puede editar mucho, es un vídeo más bien educativo, ¿no? Es didáctico Así que nada, vamos directamente con el primer spot Vamos allá, Spawn Tramp, muy sencillo, muy bueno, va a ser lo primero que os voy a enseñar Muy cochino, muy 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 cochino, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser romper esta ventana, dejarla pues rota, preparada, como queráis, ¿ok? Y una vez que la hayamos roto, la pineamos, para tenerla ubicada, nos vamos a subir a este sofá Y desde aquí, desde esta altura, vamos a romper un poquito de esta forma, de tal forma que hayan agujeros de bala, ¿vale? Yo he hecho un montón, de hecho, bueno, lo ideal sería hacerlo con agujeros de bala Pero si no queréis hacerlo con agujeros de bala, si lo queréis hacer en plan un poquito más salvaje Podéis directamente abrirlo y como veis, desde aquí damos a todos los que nazcan en la parte trasera de piscina, ¿vale? Además de todos los que, pues, quieran pusear, por supuesto, este semi-muro de piscina Porque ya sabéis que los enemigos nacen ahí al fondo, ¿vale? Ahí, donde es el cristal Vale, nacen por aquí Ellos piquean por acá Y en cuanto vean esto, van a decir, vale, está abierta, cuidado, pero claro, van a holdear, no a esta altura, sino a esta Entonces, ahí con agujeros de bala, a la que asoma por aquí la cabeza, les vamos a arrancar lo que viene a ser el pelo Así que nada, acordaros de lo que hay que hacer Muy sencillito, venimos aquí, nos subimos y ya tendríamos el ángulo generado, ¿vale? Fijaros que con agujeros de bala, si los hacemos en plan bien, también se ve perfectamente esa zona, ¿vale? O por ejemplo, si lo hacemos desde aquí, ¿vale? Para que veáis que desde aquí, ¿veis? Se ve muy bien la zona exterior Así que nada, ahí tenéis un respawn muy cochino Y vamos con el siguiente... Bueno, vamos ahora con uno que, a ver, os lo voy a explicar No soy especialista en este tipo de spots, pero bueno, seguramente vosotros podáis pulirlo mucho más en una personalizada, ¿ok? Yo lo voy a enseñar Ya os digo que a mí este tipo de spotillos no me apasionan Pero bueno, sé que a muchos de vosotros sí Así que vamos con ello Eso se ha quedado ahí Vale, lo que tenemos que hacer es ponernos a la altura de la bomba Que no hay bomba porque estamos jugando otra sala o lo que sea Pues no pasa nada, ¿vale? Tenemos que mirar esta maderita vertical Una vez que la miremos, apuntamos Y una vez apuntado, tenemos que poner justamente la mirilla del C4 Se me ha escapado Tenemos que poner justo la mirilla del C4 Ahí, ¿vale? En esa línea Como veis, sin movimiento, el C4 cae bastante perfecto Aquí, os habéis visto que cae a la perfección en la ventana Por si entrasen, si tenemos info de algún pulse o de alguna cámara de Valkyria Pues ya os digo que eso es Una easy kill De todas formas, si queréis perfeccionarlo Más de lo mismo Apuntamos, miramos aquí a la rayita Miramos hacia esta zona Cargamos el C4, avanzamos y tiramos el C4 Y si lo hacemos bien, el C4 cae Ojo piojo Justamente en la calle Que esto ya es La repanocha, ¿vale? Problema, ¿vale? De este spot, problema Yo tengo el FOP subido ¿Eso qué quiere decir? Que supuestamente en consola No lo sé porque no lo he probado en consola No tengo ni idea Pero técnicamente en consola Debería Debería de no funcionar Entonces vamos a hacer la prueba Vamos a poner el FOP como se ve en consola Porque en consola se ve todo como más cerquita Y vamos a probarlo como si estuviésemos en consola De hecho, fijaros que Me da la sensación de que puedo mirar más abajo, ¿vale? Miramos ahí Y en consola Vamos a ver si funciona también Y parece que sí, ¿eh? Parece que con el FOP bajo Sí, sí, funciona también Vale, perfecto Porque hay veces que este tipo de truquitos El FOP los modifican Entonces, bueno Pues se ve que funciona bien Así que nada Ahí tenéis un C4 Que es una salvajada Para tirarlo perfectamente hacia la calle Y ya os digo Que con una cámara de Valkyrie O cualquier otra cosa Es que es enfermizo Es enfermizo lo bueno que es ¿Vale? Así que nada Spotazo de C4 Que tenéis ahí Y nada Vamos con el siguiente spot ¿Me suicido con el C4? Yo creo que sí, ¿no? Sería lo óptimo Pasamos a Coastline de nuevo Y aquí tenemos Una enorme duda Con Valkyria Seguramente muchos de vosotros la tengáis Y es que es Bueno, y es básicamente Donde tiro la cámara de Valkyria Porque pasa mucho Que abrimos esta puerta ¿Vale? Empieza la defensa Jugamos Valkyria Y decimos Oye, vamos a poner una cámara fuera Porque nos va a ayudar Muchas veces ocurre esto Que abres la puerta Y dices Bueno, la tiro por ahí A ver qué pasa Y lo que suele pasar es esto Que la cámara cae en un sitio Que es un mojón Entonces, os voy a dar un pequeño truco Pequeño consejo Para tirar cámaras En este mapa De tal forma Bueno, en el exterior de esta zona De tal forma Que queden más o menos bien No es un spot específico De una cámara Simplemente que cuando lo vayáis a hacer Sepáis hacia dónde Tenéis que tirar la cámara Entonces, cuando abréis esta puerta Al empezar la partida Nunca tiréis la cámara Para allá ¿Vale? La idea es siempre tirarla ¿Cómo deciros? Como a la izquierda de la torre ¿Vale? En este pared Esta pared es muy buena Para colocar una de las cámaras Lo podéis tirar también Desde la ventana doble Pero bueno Lo vamos a tirar desde aquí Para que lo veáis Entonces la idea sería Tirarla hacia allá ¿Vale? Volver Y como veis la cámara Esta es la que hemos puesto antes Esta cae mucho mejor Podemos ver el rappel Podemos ver si holdean esto Y lo más importante Podemos ver también Si están intentando Peguear esto O sea que quedaros con la copla Porque es muy buena cámara Que se me está ocurriendo Que también podríamos intentar Incrustar una ahí Ahora que lo he visto ¿Vale? O sea que sería salir por aquí A la izquierda Tirar Tirar Volver A ver si cae bien No, va a caer mal Ha caído mal Lástima Estaría bien ¿No? Incrustarla ahí Podríamos probar Pero bueno Ya os digo La idea es que tiréis la cámara Siempre hacia esta zona Eso es que se me ha acabado de ocurrir Y ya os digo Que vais a tener siempre Un ángulo muy bueno Para la cámara de Valky Que os puede ayudar Un montón Pues eso Para saber si está en Rappel Si no ¿Vale? La que yo os decía era No me lo puedo creer Que haya pasado justo Pasado justo Pero el agujero Tío Es que soy un desgraciado Bueno ahí podéis colocar una Pero no es la idea principal Así que nada Vamos con el siguiente spot Pasamos con el siguiente truco Que os va a molar muchísimo Es un truco muy bestia Con flores Que desde luego Que va a pillar por sorpresa A todos los enemigos ¿Vale? ¿En qué consiste el truco? Pues vais a ver Como muchos sabréis Las paredes Tienen un anclaje puesto Que la verdad es que podemos usar En nuestro Bueno a nuestro favor Porque tienen por así decirlo Hitbox Entonces fijaros en lo que vamos a hacer Vamos a coger el dron de flores Vamos a alinearlo Con una de las Por ejemplo Líneas que tenemos aquí De anclajes Vamos a lanzarlo Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser saltar contra ellos Dejar el dron ahí quieto Saltar Dejar el dron ahí quieto Y saltar Y pasarlo por encima ¿Vale? En este caso Yo no he roto Lo que viene a ser Esto Pero si lo petamos ahora Vais a ver que podemos Inclusive pasar el dron Esto se puede hacer En muchas 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 paredes Por ejemplo En paredes que Que pues por ejemplo Tengan la parte superior Por así decirlo Blanda ¿No? Como por ejemplo En C.M. Park Las paredes de trono Se podría hacer Por ejemplo Aquí lo podemos hacer Si estuviese intentando Quemar esta pared Que hemos enseñado antes O sea hay un montón de sitios Donde podemos usar este truco Y ya os digo Con que pelemoslo de arriba ¿Vale? Imaginad que esta parte de arriba No estuviese reforzada Y el resto sí Con que rompamos esto Nos valdría Y ya veis que es un truco Muy sencillo de hacer Da tiempo de sobra Meter el dron de flores Inclusive moverlo ¿Vale? Entonces quedaros con ello Vale aquí es que ahora Como he hecho el agujero Está haciendo el ejemplo Pues Que me matan tú Pero bueno Te estoy explicando Vale vamos a meterlo Por ejemplo por aquí Por este lado mejor Así que nada lo dicho Nos anclamos aquí De aquí nos anclamos aquí Y de aquí como veis ya Uy me falta un salto más ¿Vale? Y aquí veis Pasamos el dron Y lo explotamos Al otro lado Sin la necesidad De brichear Un truco muy vasto Muy bueno Y que espero Que os sirva Vamos con otro más Con el último De todos Ahora sí El próximo vídeo De spots que traiga Os voy a traer uno en Villa Vais a flipar en colores Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Hipeado Para el próximo vídeo Así que suscribiros Y darle a la campanita Y si la campanita no va Pues todos los días A las 4 de la tarde Aquí En directo Iba a decir Aquí En Youtube La costumbre Así que nada Vamos para allá Truco muy bueno Muy eficaz Que vamos a usar Con por ejemplo Aruni Aunque podemos hacerlo Con cualquier personaje Vamos a pegar un puñetazo A esta mesa Para generarnos Este ángulo Una vez que hayamos Generado este ángulo Vamos a hacernos aquí Una línea Vale De puños O bueno Lo que nosotros necesitemos No hace falta que sea una línea Y como podéis ver Ahora tenemos Un pixel Super bestia Además En una zona Bastante camuflada Hacia justo Vale Ahí Y diréis ¿Qué es eso? Pues eso es la cocina Y además es justamente Una de las entradas Típicas Hacia esta zona de cocina Sobre todo si quieren Richear abajo Ya que ellos Van a coger Van a mirar por aquí Van a decir Vale No hay nadie Entro Y ahora que entran Fijaros Donde están cayendo Justamente En el ángulo Que nosotros Hemos generado Vale Así que Mucho cuidadito Con este truco Porque la verdad Es que está bastante potente Para cubrir la zona De la cocina Y ya os digo Que desde aquí Podéis llevaros Más de una kill Porque nadie Se lo va a esperar Por otro lado También podéis Por ejemplo Romper esta zona De la barra Con Aruni A ver si me haineo Más Aruni Estos días en stream Porque ojo Lo potente que está Y lo poco que la uso Así que nada Ahí lo tenéis Bastante Bastante Buen truquito Y nada Con esto ya nos despedimos Espero que os haya molado mucho Estos spots Del día de hoy Y nos vemos gente En un próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau